de la ciudad de México. Facebook.com barra en su punto. Así que pedirles, por favor, que pues empecemos orándole. Vamos a decir, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Papito Santo, te pedimos en esta noche, Señor, que tú derrames de tu unción, Señor, sobre cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Papá, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada una de las familias que están escuchando o viéndonos, papá. Pon, Señor, en cada familia, Señor, el querer y el hacer. Que la palabra, Señor, que esta noche, digamos, Señor, sea una palabra vivida, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos buena tierra. Pon, Señor, en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad, Señor. Que todo lo que vayamos a hablar sea lo tuyo, papá. No queremos hablar de lo que a nosotros nos gusta, Señor, sino de lo que a ti te place, Señor. Lo que a ti te gusta, papá. Usa nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos a todos los que estamos aquí, Señor. Señor, los que vamos a hablar, los que están en transmisión, Señor, a cada uno. Bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo. Apodérate de cada hogar. Apodérate de nosotros. Apodérate de este lugar. Y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Mejasatán. Oíme bien, en el nombre de Jesús. Todo demonio inmundo, cualquier hombre fuerte, en el nombre de Jesús lo atamos y le echamos fuera, sueltos ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo plan del diablo se va al abismo. En el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en las personas que están oyendo, ni tampoco en este lugar. En el nombre de Jesús, te vas al abismo. Sueltos ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado, por esta noche. Y vamos a empezar juntitos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya iniciamos esta noche la reunión de los chones. Y esta noche está con nosotros mi mamá. Hermanos, buenas noches. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Dios les bendiga grandemente. Y también les ilumine y cambie su manera de pensar, porque es necesario en estos tiempos alinearnos a las cosas de Dios, ¿no es cierto? Hoy día es un día de victoria, porque cumpliendo el ayuno, ahora estamos nuevamente en los aires, ¿no es cierto? Predicando la santa y bendita palabra del Señor. Espero que en el ayuno les haya ido bien. Espero que no se hayan olvidado ayunar y que hayan entregado el ayuno, que hay que seguir orando por Bolivia, intercediendo cada día, ¿no es cierto? Entonces, seguimos adelante, ¿no? Sí, seguimos adelante. Y bueno, pues recordando lo que habíamos visto el día de ayer, pues habíamos dicho que es importante que veamos cómo miramos las cosas. ¿Dónde está nuestra vista? ¿Dónde está nuestra mirada? La lámpara del cuerpo, decíamos, pues son los ojos. Y si nuestros ojos son buenos, pues todo nuestro cuerpo está en luz. Pero si nuestros ojos son malos, pues todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Y nosotros tenemos que definir si vamos a hacer luz o vamos a hacer tinieblas. Y veíamos, pues ayer en la Biblia que habían dos grupos, ¿no? Después de que Moisés había enviado dos espías, se había dividido en dos grupos. Un grupo de diez que miraba en la carne y miraba todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que, pues era difícil, se podía decir para ellos. Y no creían en Dios y pues tenían incredulidad. Pero habían dos personas, dos espías que habían visto de acuerdo a los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Y ellos creían que podían entrar a la tierra prometida. ¿Y saben qué? Pues lo que ocurre es de que al final de todo, pues los que creían que iban a entrar, tal cual han creído, pues lograron entrar a la tierra prometida. Pero los que no creyeron, pues murieron ahí en el desierto, tal cual ellos habían dicho. Y pues, ¿por qué decimos todo esto? Porque el día de ayer veíamos que es importante cómo miramos, porque dependerá de eso a dónde vamos a llegar. Y pues vemos que el día de hoy muchas personas, pues tal vez están viendo con ojos de temor, pero hay quienes están viendo con ojos de fe. Y pues tal cual crees, eso es lo que va a pasar con cada una de las personas. Y veíamos que, pues en todo tenemos que definir si tenemos, somos luz o somos tinieblas en el modo de comportar, en el modo de hablar, en el modo de hacer tantas cosas. Porque a veces, en lugar de irradiar nosotros la luz, lo que nosotros hacemos es tinieblas y tenemos que tener cuidado con qué somos, si somos luz o si somos tinieblas. Y eso veíamos, pues el día de ayer. Entonces, seguimos. Escrutinando las Escrituras, Dios nos quiere enseñar, nos está enseñando prácticamente de que tenemos que prepararnos para las fiestas del Señor. Y para una de las fiestas, para las primeras fiestas, exactamente es una preparación, ¿no? Recordando cada uno de nuestros pecados, porque es un día bien especial. Entonces, desde ahora ya, porque empezamos más o menos desde el 10 de agosto, 40 días, y luego entramos en las fiestas. Ciertamente, la situación coyuntural que pasa en nuestro país nos tiene también alertas, pero hay un detalle bien importante, que confiemos en el Señor, que Él sabe lo que hace, porque ha encontrado una casa de Israel aquí en Bolivia. Entonces, como decía en el ayuno esta tarde, quédense quietos, yo voy a estar haciendo. Entre tanto, nosotros seguimos aprendiendo su palabra, seguimos entendiendo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, nos ayude de dar guía dentro de cada uno de nosotros las cosas que no le agradan y que podamos andar en rectitud, ¿no es cierto? Cuando leemos, por ejemplo, Isaías 49, dice, escuchad pueblos lejanos, desde el primer versículo dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Volvemos a leer, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada afilada. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba, me dijo, mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Ahora pues Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios será mi fortaleza, el Dios mío será mi fortaleza. Él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje de Dios para ti. ¡Wow! Es lindo, ¿no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De verdad que, bueno, ese es un mensaje muy especial porque nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, son cosas maravillosas las que Dios nos está diciendo en esta noche. Y pues vamos a ir viendo detalle por detalle lo que nos está diciendo, pero qué genial lo que Dios nos está mostrando en esta noche. Y cuando empieza, empieza con, escúchenme costas, escúchenme y empieza, ¿no? En el versículo uno, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yo tengo, pues aquí la versión Kadosh y decía, Islas, escúchenme ustedes, Goyim. ¿Qué es un Goyim? Empieza hablándole a los gentiles porque Goyim significa todo el pueblo gentil. Como éramos nosotros. Como éramos nosotros. Exactamente. Exactamente, eso. Y dice, después de mucho tiempo vendrá a suceder, dice Yahweh, desde el vientre de mi madre, él ha llamado mi nombre. Entonces, dice, lo que nos está diciendo en esta parte, pues es de que desde el vientre de nuestra madre, es que Dios quería, pues nos estaba llamando. Porque le está hablando a pueblos lejanos. Cuando dice pueblos lejanos, estamos viendo que, pues en la versión Kadosh dice a los Goyim, es decir, los gentiles. Y para entender esto, pues tenemos que entender que Dios, desde toda la Biblia, hace diferencia entre lo que es el pueblo suyo, que es Israel, y lo que no es pueblo suyo. Entonces, para Dios había un pueblo que es solamente el pueblo de Israel, que es el pueblo santo escogido. Y pues estaban todos los demás pueblos, que eran los pueblos gentiles o los Goyim, como llamamos, o pueblos lejanos. Y pues tenía esos dos pueblos, y lo que nos está diciendo es que Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Es decir, que aunque nosotros, pues no sabíamos nada, digamos, estábamos separados, éramos de pueblos lejanos, éramos Goyim, pues él ya desde el vientre de nuestras madres tenía memoria de nuestro nombre. Y así empieza. Y luego dice, él ha hecho mi boca como una espada afilada, y él me ha escondido debajo de la sombra de su mano. Aleluya. Y eso es grande, ¿no? Él me ha hecho saeta escogida y me ha escondido en su aljaba. Escuchen esto, porque pues lo que nos está diciendo que él ha hecho nuestra boca como una espada afilada. ¿Y qué es la espada? Pues la espada representa la palabra de Dios. Entonces, es que él ha puesto su palabra en cada una de nuestras bocas y nos ha cubierto debajo de la sombra de su mano. Eso es algo grande, porque quien está bajo la sombra del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Y pues después de eso, hay un salmón que dice eso y nos dice, y diré yo a Jehová, esperanza mía, fortaleza mía. Y entonces, la persona o las personas que estén bajo la sombra de la mano son las que pueden descansar, son las que pueden decirle, Jehová, Dios mío, eres tu fortaleza mía. Tú eres mi alto refugio. Y eso nos está diciendo que pues nos ha dado la palabra, su palabra en nuestra boca y nos ha cubierto con su sombra. Y además dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Quién no quisiera estar en su aljaba? ¿Quién no quisiera estar cubierto de él? Porque él nos ha hecho su saeta escogida, él nos ha escogido, nos ha escondido como su aljaba. Y dice, él me ha dicho, tú eres mi siervo Israel, por medio de quien seré glorificado. Esto es grande, porque si entendemos el primer versículo, lo que le está diciendo, ¿a quiénes? A los goyim, es decir, al pueblo que era gentil, al que no era. Pero a ese mismo pueblo le está diciendo en el 3, mi siervo eres hoy Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Qué les parece? Es que nos está diciendo, van a encontrar su identidad, nos está diciendo, ustedes van a llegar a ser pueblo mío. En todo caso, a nosotros, los que hemos escuchado encontrar la identidad, nos está hablando directo. Eso, esta es una palabra directa para aquellos que han encontrado la identidad. Y a aquellos que quieran encontrar, porque tienen que estar alineados. Por eso, les vamos a decir a aquellos que, ahora sí podemos comunicarnos por medio de donde estamos transmitiendo, y que pregunten y que se alineen, y el Señor va a estar dando instrucciones, como para ser pueblo de Dios, para asumir el ser ciudadanos israelitas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, tienen que estar atentos, porque esta palabra para mí, exactamente, es confirmación del ayuno de hoy, porque el mensaje de hoy ha sido fuerte, hemos chequeado en su magnitud, hemos ido viendo los errores grafales, seguramente ha habido un corazón dispuesto, han habido corazones dispuestos, entonces, sí, el Señor está confirmando su palabra, y está diciendo que somos Israel, ¿no es cierto? Sí. Y me llama la atención cuando dicen el 2, y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sobra de su mano. O sea, que vamos a predicar toda la verdad, todo lo que requiere Dios, y que no vamos a tener miedo, porque esta tarde, en algún momento, el Señor nos decía que Él nos va a ungir si tenemos que pasar cosas graves, va a ser con su fuerza y su poder, entonces, está confirmando nada más que su palabra. Entonces, nosotros simplemente nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo, y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. En algún momento habíamos leído, martillos somos para Dios, y eso es lo que nos está preparando el Señor. Martillos somos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está confirmando todo, en realidad, todo el transcurso del ayuno, porque en el ayuno hemos recibido una administración, ¿no es cierto? Yo sé que cada uno en su casa ha recibido la administración, y deberíamos coincidir. ¿Por qué? Porque vamos a estar en uno, pero en la diversidad. Tenemos que tener las mismas cosas, sin la necesidad de la intervención humana, por cierto. Vamos a sentir lo mismo, seguramente en esta tarde, o en este día, mucha gente ha sentido que le estaba faltando al Señor, y que tenía que cambiar muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para mí esto es confirmación. Puede seguir, Amparo. Es verdad que es confirmación, ¿no? Pero nos está diciendo cosas muy hermosas, como confirmación del ayuno, porque luego dice, pero yo dije, he trabajado en vano, consumido mi fuerza para nada, para nada, futilidad. Aún mi causa es Yahweh, mi recompensa está con mi Elohim. Y bueno, esa es la versión que adores, ¿no? O sea, que lo que tal vez en algún momento hemos dicho, por demás he trabajado, ¿no? Sin provecho, mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Es tal vez alguno de los pensamientos que hemos tenido. Claro, dice, porque yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa, viene Dios. Entonces, probablemente estemos así, ¿no es cierto? Porque el negarse implica mucho. Y estamos en esa parte de negarnos a nosotros mismos, a no cumplir caprichos nuestros, a no querer hacer lo que nos da la gana, sino alinearnos a las cosas de Dios, que humanamente es imposible, pero para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Entonces, a través del Espíritu Santo, entender lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Entonces, está diciendo, no, bien clarito dice aquí, por demás he trabajado. Pero yo dije, dice, dije, eso es pasado, ¿no? Dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Mucha gente que no encuentra su identidad, mucha gente que finalmente no sabe ahora de qué lado sujetarse, porque a la final, en este tiempo, mucha gente que tal vez está preso de este bicho, está diciendo, en vano he ido, en vano he diezmado, en vano he escuchado la palabra, en vano esto, en vano el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la causa de ellos no está delante de Dios, va, y no han esperado recompensa en Dios, sino han esperado recompensa en la religión. Entonces, una mala predicación de la palabra puede servir de tropiezo a muchos. Por eso es bien importante dejarse guiar por el Espíritu Santo, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. No tratar de meter doctrina humana, porque los humanos no podemos entender, y si en algún momento nosotros también nos equivocamos, vamos a saber reconocer públicamente la parte que nos corrija a Dios, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser así, predispuestos a reconocer. Entonces, dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Mucha gente, porque Dios no es malo, ya les decía, la gente que esté ahí, no estamos hablando exactamente de una iglesia X o Z, estamos hablando de cualquier tipo de religión en la que sí Dios ha permitido, Dios en su finito amor, a través de las diferentes religiones, también han permitido que conozcan una manera santa de vivir, ¿no es cierto? En su momento lo han dicho, por ejemplo, cuando yo iba a la católica, me he instruido mucho. Yo he entendido que el camino era Jesucristo, porque en la homilía dicen bien clarito que el camino es la verdad y la vida es Jesucristo. Eso se me ha quedado muy fuerte para mí. Entonces, no he visto otro camino. Entonces, Dios ha tenido cuidado y aquellos que han sabido creer en el Eterno no han necesitado imagen en nada. Entonces, nadie va a poderse negar de que Dios les ha hablado. Nadie ha de poderse negar. Entonces, por mi causa, dice, pero mi causa está delante de Jehová. Cualquiera que haya encontrado su identidad, cualquiera que haya visto y crea que ha sido escogido desde el vientre de su madre para Dios, su causa y su recompensa está en Dios, ¿no es cierto? Puedes seguir ahora, Nen. Lo que dice el 5 es, pero ahora Yahweh dice, él me formó en el vientre para ser su siervo, para traer a Jacob de regreso a él y hacer que Israel se reúna con él. Así que yo seré reunido y glorificado delante de Yahweh y mi Elohim será mi fuerza. Y, pues, en realidad lo que nos está diciendo es algo importante, ¿no? Lo que nos está diciendo es que, de principio, él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre para ser sus siervos. Él ya nos ha escogido desde que estábamos ahí adentro de la barriguita de nuestra mamá. Y fíjense que dice dos cosas, ¿no? Para hacer volver a Jacob para congregarle a Israel. Está hablando de dos cosas, Jacob e Israel. ¿Y por qué dice Jacob e Israel? Porque, pues, en algún momento nos llama como Jacob. Como un mundo todavía nos falta transformar, pero, pues, luego nos dice que nos vuelve como Israel totalmente transformados. Cambiados. Cambiados. Es decir, somos unas personas transformadas, porque estimados serán los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Nos está hablando precisamente de la identidad, de que él nos ha llamado, que desde el vientre de nuestras madres nos ha llamado, nos ha escogido para que nosotros seamos sus siervos. Y nos está diciendo, yo los voy a transformar, yo los estoy transformando. Eso nos está diciendo. Y la otra parte, el 6, dice, él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob. Aleluya. Y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto un pueblo, yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Así está aquí. A vivamiento. Aleluya. A vivamiento, ¿no? Exacto. Lo que nos está diciendo es un avivamiento. Es que nos ha dicho que no solamente, pues es poco para él que solamente seamos sus siervos. Fíjense, nos está diciendo que vamos a levantar las tribus de Jacob para restaurar el remanente de Israel. Y aquí están las tribus perdidas, la dispersión de Israel. Y pues para que seamos luz de las naciones. Y básicamente lo que nos está diciendo hasta los confines de la tierra es un avivamiento. Ah, es un avivamiento. Claro, entonces hay procesos, ¿no? Dice, ahora pues Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Desde principio hemos sido reservados para ser siervos. Y aquí no excluye a nadie. Hablabas de Goín, a los gentiles. Aquí no está excluyendo a nadie, ¿no? Para ser su siervo, para volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, para transformarle. Si era Goín, para transformarle, ¿en qué? En un creyente del Señor y entender que uno es el pueblo de Israel. Porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Entonces, entender que fuera de él no tenemos potestad para nada. No podemos hacerlo sin él. Entender y recibir la ayuda y el poder del Espíritu Santo para seguir y hacer la voluntad de Dios. Ya no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Y él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Poco es para mí, dice, que solo seas mi siervo. O sea, yo les dije la vez pasada, nos está empoderando para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. O sea, nosotros somos, les decía de principio cuando nos reunimos en las oraciones, somos punta de lanza. Y esto confirma que sí hemos sido punta de lanza, porque nosotros ya tenemos la identidad de Israel. Por eso, por segundo año consecutivo, hemos de celebrar las fiestas según el calendario hebreo, según todos, alineándonos a las cosas que quiere Dios. Entonces, dice, poco es para mí que solo seas siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Les decía, en algún momento estamos ocultos todavía. Eso es cierto. Pero que en la preparación, esto confirma que el Espíritu Santo nos está guiando y nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Por eso vuelvo a decirles, si alguna falla hay, por favor, no nos critiquen, porque no preparamos nada. Es cuestión de que el Espíritu Santo dé el tema y él mismo lo interprete. Nosotros somos voceros tan solo, ¿no? Entonces, es muy buena cosa esto. Y luego dice, así ha dicho Jehová, sedentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de Alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, lo verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Aleluya. Esto es grande, porque aquí está la versión Kadosh y dice lo siguiente. Aquí está lo que Yahweh, el redentor de Israel, su ha Kadosh, dice, aparta al que es despreciado, al que las naciones detestan, que son sirvientes de príncipes, reyes te contemplarán, príncipes se levantarán y lo adorarán a él por causa de Yahweh, porque el ha Kadosh de Israel es fiel y yo te he escogido. Gloria a Dios, ¿verdad? Que pues nos está diciendo que en realidad él nos ha escogido. Como dicen que al menospreciado de Alma, al abominado de las naciones, pues así, así nos ha escogido, pero él nos está levantando, ¿para qué? Para que nosotros vayamos y pues la gente le adore a él, por causa de que pues él nos ha escogido, porque él es el santo de Israel, el cual nos ha escogido. ¿Qué tal? Por eso estamos todavía en lo oculto, decíamos esta tarde, ¿no? Estamos ocultos, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Entonces tenemos que esmerarnos más, dejarnos caer en las manos del Espíritu Santo, porque esto es bomba. Para mí, personalmente, es una confirmación de lo que Dios está contestándonos y que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, porque no estamos actuando exactamente. Tratábamos el tema de que hay veces uno quiere ayunar y evitar que haya muchos muertos. No. El Padre nuestro nos enseña que se haga su voluntad, pero sí que te debemos orar por salvación, que es lo más importante, que sea el Señor mismo tocando a las personas a través de sueños, de visiones, que no es imposible para Dios. Entonces no podemos pedir algo que nuestras emociones y nuestra carnalidad nos digan. Y habíamos dicho de que íbamos a renunciar siempre a lo que nosotros queríamos para que sea poniendo Dios dentro de nosotros el querer y el hacer. Eso es bíblico, ¿no? Porque el querer y el hacer lo pone Dios, el querer hacer siempre lo hace Dios, siempre pero siempre va a estar haciendo Dios, ¿no es cierto? Entonces entendamos eso y estemos tranquilos porque esta es una confirmación de su palabra. Esta es una gran confirmación, ¿ya? Entiéndanme y aceptemos las cosas que Dios está haciendo. Yo sé que en este ayuno Dios les ha hablado y les ha hecho entender todas las predicaciones de estas noches, en que incluso la bofetada que recibamos por nuestra culpa la sepamos soportar y le pidamos perdón a Dios. Y el sopapo o el bofetón que recibamos por causa, sin culpa, por haber hecho el bien, también lo soportemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estemos como, me duele, que me han lastimado, que me han herido. Esos términos tienen que borrarse porque estamos siendo bien para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Y como decías, pues esto es una confirmación de un avivamiento porque en el siguiente versículo dice así, dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¿Qué tal? O sea que viene un gran avivamiento y vamos a ser partícipes de ese gran avivamiento. Hemos de ser partícipes porque le hemos creído al Señor, hemos creído y hemos entendido la identidad que quería darnos. Si por si acaso hubiese ahí una persona que tenga esos cimientos corroídos, esos cimientos antiguos, de versiones antiguas en las que finalmente digan exactamente la religión o este pastor no me ha predicado así, que tengo que seguir, por favor, les pido en el nombre de Jesús que consulten, que se dejen guiar por el Espíritu Santo porque contarles así y los que están escuchando, los que son de la casa de oración han de ver que esto es cierto, nos ha costado llegar a este lugar porque no sabíamos, porque no había la orden del Señor tramitar o hacer una iglesia, no había orden para nada. Sin embargo, el deseo ferviente del Señor era que nos sigamos reuniendo y nos hemos seguido reuniendo, nos ha llamado a los ayunos que hemos cumplido, hemos ido al ayuno de Esther, hemos ido y faltando 10 días nos prepara para Yom Kippur. No entendíamos nada ni de qué se trataba la fiesta, ni qué deberíamos hacer, ni qué decir. Solamente por fe y por ayuda del Espíritu Santo preparamos todo, confesamos los pecados. Hemos entrado a Yom Kippur, hemos celebrado las fiestas y el Pesach también hemos celebrado. O sea, sin imitar nada y sin ver nada, conforme al corazón de Jehová que nos ha dado, conforme al corazón del Espíritu Santo que nos ha guiado y le decíamos siempre, no sé qué tú harás, Dios mío, no sé cómo lo harás, pero ahora vemos el resultado. Ahora que estamos ya para ir, para, nos faltan, hoy estamos, hoy es tres o cuatro, faltarían seis días si fuera cuatro. ¿Cómo para entrar en la preparación? En la preparación, que lo vamos a hacer, festejar las fiestas, lo haremos en grupo, no lo sabemos, lo haremos así, aparte no lo sabemos, pero por fe tenemos que estarnos preparando, anotando quizás los pecados, confesando y pidiéndole al Espíritu Santo que se dar guía dentro de nosotros y nos haga entender lo que es pecado, ¿no es cierto? Para mí esta es una palabra de muy buena confirmación y esto nos da lugar a un gran avivamiento, avivamiento que sabemos por el Espíritu Santo no va a ser como era antes, va a ser en medio de la tormenta, porque los dolores de parto no van a parar. Y pues, es verdad que el día de hoy, por ejemplo, estamos viendo que, pues aún se van a ir incrementando, las noticias van a seguir de la misma manera, pero también nos está diciendo que los que, las personas que escuchen la voz de Dios y que sean pueblo de Israel van a ser protegidos porque nos decía bajo sus alas que iban a estar bajo la protección, bajo la sombra del Altísimo, por eso es importante que las personas que están escuchando, pues, permitan, atiendan más bien el llamado que Dios les está haciendo ¿para qué? Para que estén en bajo protección, porque ciertamente cuando decimos avivamiento significa que mucha gente va a volverse a Dios, significa que mucha gente va a volver a la senda antigua, pero también nos ha dicho Dios de que esto no va a parar en el sentido de que las noticias de pandemias y demás cosas van a seguir, ¿no? Incluso movimientos de tierra y pues lo que se está viendo ya en las noticias que incluso se va a ver reinos contra reino, nación contra nación y muchas otras cosas más que van a seguir ocurriendo, entonces no va a parar, pero el pueblo que esté temiendo a Dios va a estar bajo su sombra y eso es lo que debemos entender, ¿no? Es bien importante entender porque este es un aliento de vida, un aliento que el Señor ha querido que en este día lo desglosemos y entender que tenemos que escuchar, dice, escuchar pueblos lejanos, escuchar aquellos que han creído en una falsa doctrina en la que dice que vamos a ser arrebatados sin santidad, yo les digo, nadie va a ser arrebatado, exacto, nadie va a ser, entonces estamos siendo en pos de la santidad, siendo cada día prácticamente arreglados, cada momento, porque hoy en el ayuno se han entendido los pensamientos, esa manera exacta de decir yo tengo la razón, ¿no? El de querer decir, yo cuando era chiquito, ahí cuando yo era chiquito era pues bien obediente, ¡uh! y a mi mamá, a mi mamá, a esto y lo otro, ¡ah! yo tengo pues la razón, yo soy pues más grande que vos, tengo experiencia sin la vida, sin darnos cuenta, manejamos ese adagio del, de Hasatán, cuando dice el diablo, es diablo, no, por, por, por sabio, sino ¿por qué? Por viejo, ¿ya? Por viejo, entonces nosotros, ese adagio, ¡oh! yo tengo pues experiencia, ¿cómo me van a decir a mí que no tengo experiencia? Yo sé pues lo que es la vida, ¿cuántas veces dicen así? ¿cuántas veces hay por ahí? A ver, ahí están levantando la mano varios, ¿no? Entonces, son cosas que hemos imitado de nuestros antepasados, son cosas que imitamos de nuestra mal llamada moral y ética en el mundo, ¿ya? Cuando la palabra de Dios dice que el que quiera ser mayor, tiene que servir, o sea, exactamente, hay que ir al contrario, no tiene que hacerse servir, tiene que servir, por si acaso, lógico, entonces, muchos hemos equivocado esas teorías y decimos, ay, no, yo sé pues, por ejemplo, cuando una mamá les recomienda a su hijo o su hija, no vas a salir, te van a engañar, ya están profetizando, te van a engañar, te van a hacer tomar, te van a violar, tal cual dicen, sucede, especialmente quienes, aquellos que conocen la palabra y creen que en su conocimiento están dando buen consejo, no es así, hay que entender la palabra, a través del Espíritu Santo uno puede entender, uno puede entender cómo es y ser, nosotros tenemos que pedirle a Dios, anhelar en el Señor, por ejemplo, cuando criamos hijos, de que sea como Daniel, que sea, diez veces, mejor, que no le cautive nada, porque dice, en Daniel, vamos a ver las cosas, vamos a volver también al otro pasaje bíblico, dice, y dijo el rey, estamos en el 1.3 de Daniel, y dijo el rey, a apenas jefe de un nucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguno, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey una porción diaria de comida del rey, del vino que él bebía, dice, y que los educara durante tres años para que al final de ellos se presentara delante del rey, o sea, los caldeos eran tan graves que querían que sus, que los jóvenes que habían escogido, escogiera a los más simpáticos, ¿no es cierto?, que tengan conocimiento, que sean, dice, hubiera tacha alguna, no tenían que tener cicatrices, no tenían que tener espinillos, porque en ese tiempo era así, tenían que ser, de buen parecer, simpáticos, achamosos, ¿no?, instruidos en toda sabiduría, tenían que saber, ahora nuestros, nuestros, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, nuestros niños, nuestros niños, ay, no me gusta matemática, no voy a estudiar yo ciencias exactas, yo he de estudiar lenguaje, medicina, biología, voy a estudiar, aquí no dice, aquí dice que sabían todo, tenían, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos, ¿qué quiere decir idóneos?, ayudadores, colaboradores, equilibradores, o sea, es un todo, ¿no? Es un todo, es que cuando dice idóneo, pues significa que, pues, básicamente le hacían a todo, ¿no?, o sea, que tenían, eran perfectos, digamos, para cualquier cosa, ¿no?, de todo buen entendimiento, para estar, cuando dice idóneos, para estar en el palacio, eran adecuados totalmente, para estar en el palacio del rey, ¿no?, entonces, porque la selección que habían hecho, era una selección muy específica, viendo qué características tenía cada uno, y cuando dice idóneo, era como que encajaban perfectamente en el palacio del rey, ¿no? Y lo primero que hace el rey es decir, que van a, que van a tomar vino, y van a comer su comida, pero estos eran, o sea, cualquiera, ¿no?, ponle que tu hijo, o mi hija, o nuestros hijos hayan ido, y les llamen al palacio para que sirvan, y le van a decir, tienen que comer comida, y resulta que les dan chancho, por ejemplo, la Biblia dice que no debemos comer chancho, ni conejo, dice la Biblia, no, no lo digo yo, entonces dice que, pongámosle que hay, hay unos conejos estirados, ricos, exquisitos, chancho, con gente, su cascarita, como les gusta a muchos, bueno, pues, y vino, uy, y, si hubieran cometido el error de comer, hubieran quitado esa porción de la idoneidad, o sea, prácticamente era casi como una prueba, era una prueba, no es cierto, y, y tenían que instruirles durante tres años, eran tan desconfiados los caldeos, que tenían que instruirles tres años, no es cierto, y, una porción diaria de la comida del rey, y el vino que él bebía, y que los educara durante tres años, para el fin de ellos, que se presentara delante del rey, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, y Asarías, de los hijos de Judá, entonces los hijos de los únicos, puso nombres a Daniel, imagínense, les cambian de identidad, cuando se cambia de identidad, hay que ver para qué y por qué, porque ellos eran hijos de Dios, pero para poderlos someter, les han tenido que cambiar la identidad, ¿qué han hecho con diferentes países? Para sojuzgarlos y para dominarlos, han tenido que cambiar de identidad, entiéndanme por qué, hay que entender, esto es más profundo, pero ahora no vamos a tratar eso, ¿no? Entonces, les cambian de identidad, les ponen, a Daniel Belchazar, a Ananías, a Ananías, a Drak, a Misael, Mesac, y a Sarías, a Bet-Nego, pero hay un detalle bien importante que aquí dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, eran tan idóneos, eran tan preparados estos chicos, que deciden no comer la comida de ese lugar, no es como que nosotros, bueno, pues me van a dar trabajito, voy a estar junto al palacio, ¿y qué me importa mi identidad? Yo creo que esto es bien importante, porque cuando vemos esto, estaban delante del rey, ellos no estaban con algunos privilegios y demás, sino eran, pues básicamente eran cautivos, y si ellos pues podían haberse puesto de esta manera, fácilmente el rey podía decir, ya, mátenlos, por si no quieren comer, ya, pero ellos ponían en su corazón que era más importante obedecer a Dios, antes que obedecer al rey, y ellos tenían muy segura su identidad, porque entendían que lo primero que tenían que hacer, era comportarse como hijos de Dios, y pues dentro de las leyes de los hijos de Dios, estaba pues que no se, no podían comer cualquier comida, no tenían que contaminarse, y pues eso habían hecho, pero si vemos nosotros la reacción que el día de hoy tenemos, pues muchos por estar con algún partido político, se convierten al partido, se convierten, por ejemplo, una de las cosas que no se debería hacer es participar de, de, de actos que, de huilanchos, que van en contra de, que van en contra de Dios, entonces de cualquier tipo de, de esas cosas que no le hagan a Dios. Pero hay una excusa, Amparito dice, ay, yo estoy ahí, pero mi corazón está con Dios, eso decía aquí. Si hubieran dicho Daniel, eso nunca hubiéramos sabido de ellos, ¿por qué? Porque pues, ellos entendían que era mejor ver, ser a Dios antes que al rey, pero actualmente hay muchas cosas, que hay muchas personas que dicen, pues sí, no voy a estar yo, pero mi corazón va a estar con Dios. Mentira, están ahí, porque no pueden separar las cosas, no están ahí cuerpo, pues espíritu al mi cuerpo, están ahí en ese lugar. El asunto es de que, pues por mucho tiempo hemos sido a medias tintas, y hemos tratado de agradar más a las personas, que agradar a Dios, y ese es un error. Y vemos que Daniel y sus amigos, no eran ese tipo de personas, sino que ellos preferían, está, llegar a cualquier lugar, con tal de no desobedecer a Dios, porque le temían más a Dios, que a lo que le temían al rey, considerando, que pues probablemente, como sabemos que solamente ellos han ido, tal vez incluso han perdido a toda su familia, cuando han sido cautivos, no sabemos de sus familias, pero lo más probable es que ellos han visto, el poder que tenía esa, esa Babilonia, ¿no? En todo el lugar, y sabían lo que podían destruir todo, pero ellos no tenían miedo a eso, lo que tenían miedo, era miedo a Dios, fallarle a Dios, de eso tenían miedo, de fallarle a Dios, en cambio, pues muchas veces, el día de hoy, encontramos gente, que por un puesto de trabajo, pues hace cosas, que van en contra de la voluntad de Dios, y eso es un error, y eso es algo que, hasta el día de hoy, no hemos podido mantener la integridad, que han tenido Daniel, y sus amigos, porque pues, por cuestiones de trabajo, o ni siquiera, en cosas así, ¿no? Incluso con los amigos, ¿no? Cuando algún momento, se reúnen los muchachos, y ellos dicen, ah, pero vamos a tomar, que es una copita, y alguno va diciendo, sí, pero no, no voy a tomar, al final, ¿qué siempre hago? son mis amigos, voy a ir, y voy a estar nomás, y poco a poco, ya va metiendo, y pues al final, se convierte, la persona, que debería ser hija de Dios, en realidad, se convierte a los que no son, y empieza a hacer lo que los demás hacen, e incluso niegan, digamos, lo que, lo que es de Dios, lo que es su nombre, haciendo todo este tipo de cosas, porque pues, es más importante para ellos, no ser rechazados, por el conjunto de amigos, pero no se ubican, que están rechazando, en ese momento a Dios, lo contrario, de lo que Daniel, y sus amigos hacían. Jeremías 15, que dice, que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Eso. Entonces, y hay un detalle bien importante, que dice así, puso Dios a Daniel, en gracia, y en buena voluntad, con el jefe de los eunucos, porque él, Daniel, y sus amigos se acercan, y le dicen, ¿sabes qué? Señor eunucos, jefe de los eunucos, que se llamaba, ¿qué? Exactamente, Aspenaz. Aspenaz, sí. Aspenaz, por favor, ten pena de nosotros, señor Aspenaz, ten pena de nosotros, por favor, no permitas que nosotros comamos las viandas, por favor, no queremos tomar el vino del rey, no es que lo menospreciemos, sin embargo, nuestra alimentación no es esa, tenemos nosotros las formas que nuestro Dios nos ha enseñado, por favor, y ni bien deciden, escúchenme bien, determinan, guardar, la forma de ser, la forma de comer delante de Dios, Dios hace que estos hayan gracia delante del jefe de los eunucos. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, ahí se haya gracia, ¿no es cierto? Hayan gracia, es que, de verdad, cuando alguien decide que va a servir a Dios a costa de cualquier cosa, pues no importa que lo rechacen o lo que sea, y ponen, hacen juego todo, Dios hace que ellos hayan gracia delante de las demás personas, y en consecuencia, pues no ocurre, digamos, lo que se pensaría que iba a ocurrir, ¿no? Fácilmente podía haberles dicho, no, van a comer, y si no fuera, o los mataban, o hacían cualquier cosa, pero como ellos habían propuesto en su corazón agradar a Dios, pues también hayan gracia delante de los hombres. Pero este no es el único caso, nosotros hemos visto casos en los que, por ejemplo, ha habido personas, ¿no? que pues por, ya sea por, por pertenecer a un sindicato, o por pertenecer a alguna agrupación y demás, y pues que es parte de su trabajo, pues tenían que, por ejemplo, ser pasantes de alguna fiesta y demás, y si no, los iban a votar, y hemos visto en todos los casos que la persona ha decidido, pues, obedecer a Dios y decir, no, yo no voy a hacer eso, sino que voy a servir a Dios, pues Dios ha hecho que hayan gracia, y en muchos casos, por ejemplo, ni siquiera les han cobrado la multa, en otros, incluso han salvado su vida, ¿no? Porque ha habido otros que, siendo cristianos, se han pedido permisito para pasar una fiestita, y han terminado muertos, ¿no? Y hemos visto esos casos. El detalle es este, de que estaba tratándose, eran esclavos. Eso. ¿Ya? No había la probabilidad de mandarse la parte, como se dice, o salirse con la suya, pero ellos no estaban confiando en sus aptitudes, ni en lo que eran buenazos, ni en lo que eran simpáticos, ni lo que conocían, ni lo que sabían, ni que eran ayudadores, nada de nada. Estaban confiando en Dios. Ese es el detalle. Sin embargo, hoy en día, ¿qué se ve? No, no se ve esa confianza en el Señor. No se le cree a Dios, porque la gente ha empezado a caminar por vista, y no por fe. Y aquí vemos que estos cuatro muchachos caminan por fe, obedecen por fe, y le obedecen al Señor por fe. Y cuando le obedecen por fe, Dios respalda la integridad que ellos tienen. Entonces, hayan gracia, porque hacen un trato de desentro, vamos a comer nuestra comida, como sabemos, y de aquí a diez días vamos a ver qué tal el resultado, si tenemos fuerza, si nuestro conocimiento, si nuestra mente sigue. Y hacen la prueba. En el 12, les dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo durante diez días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen, de la porción de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Estaban confiando plenamente en Dios. Su confianza era tal que en diez días tenían que ver los resultados. Entonces, dice, y probó con ellos durante diez días. Al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Milsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. O sea, habían hallado gracia delante del jefe de los eunucos, delante del encargado que se llamaba Milsar. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente habían hallado gracia delante del Señor y sus rostros habían mejorado después de comer legumbres. Estaba mucho mejor que los otros. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. ¿Verdad que Dios lo hizo? Porque ellos no iban a poder hacer eso. ¿Cómo iban a lograr esos resultados? Solamente Dios lo podía haber hecho porque ¿de qué manera iban a estar mejor? Pues la única forma es que siempre que obedecemos a Dios, pues Dios responde y Dios hace que pues todas las cosas empiecen a suceder de manera que pues quien decide agradar a Dios, pues también haya gracia delante de los hombres. Y pues lo que vemos muchas veces es que las personas que pues piensan que primero está agradada a las personas antes que a Dios, pues pierden, pierden todo, ¿no? Pierden la soga y el cabrito como alguien diría. Pero aquí vemos como básicamente pues todos empiezan a ver la gloria de Dios porque ven que por respetar a su Dios ellos eran tan tajantes con la comida que al final pues hayan gracia y hasta les sale mejor, ¿no? Más robustos, más gorditos, que se llaman más mejor, de mejor parecer, todo bien. En 10 días logran demostrar que pues obedecer a Dios es mucho mejor, ¿no? De hecho, y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Entonces Dios respalda. Y hay un versículo bíblico que dice, ¿qué has de decir? No te preocupes, el Espíritu Santo va a hablar por ti. ¿Quién les estaba instruyendo en ese rato? El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Le instruía, les instruía tanto que sí, ellos tenían conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tenía todavía un poco más. Tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué te parece? Eso más de yapita. Bueno, podemos ver que cuando uno de verdad le teme a Dios y hace la voluntad de Dios, pues Dios le añade que le ha dado conocimiento, inteligencia en todas las letras y las ciencias. O sea que Dios les ha puesto mayor todavía cosas por obedecer a Dios. Es que quien de verdad decide servir a Dios, pues empieza a recibir más cosas. Y además, pues como dice Daniel, entendimiento en visión y sueños. Nadie que pues ponga en primer lugar a Dios se queda así. Y por eso dice, si nosotros de verdad hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, vamos a ser cabeza y no cola. El gran problema es que ahora muchos son cola y no son cabeza porque deciden obedecer a otros. Han tenido que alinearse al mundo y prestarse tiempito para no quedar en mal. Por eso hablamos de huecas filosofías, de argumentos falsos. Porque la ética y la moral del mundo te hace, incluso puede usar una mentira, una verdad a medias. Pero tu religión te dice, pues que a mí se atreve a tu problema, ¿cómo le vas a hacer de lado? Exacto. Y esos son conceptos erróneos, porque pues quien de verdad teme a Dios, pues le teme a Dios en todo momento. Pero si nos damos cuenta, pues estas mentiras, digamos que están dentro de la cabeza de las personas, pues vienen ya desde, incluso desde familia, ¿por qué? Porque hay cosas que no se quiere soltar hacia afuera y pues que se van poniendo este tipo de pensamientos que pues parecieran verdad, digamos, pero al final son mentiras, ¿no? Por ejemplo, cuando las mamás le dicen a su hijo, no, 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 que nadie sepa esto, ¿cómo te vas a portar mal? Me has hecho quedar mal delante del vecino. De alguna manera le están diciendo de que pues lo importante es de que aparentemente se porte bien, ¿no? Porque no importa si queda mal o no delante del vecino, sino si está haciendo las cosas mal delante de Dios y como siempre andamos ocultando, pues no queremos, ay, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los primos? ¿Qué van a decir esto y lo otro? Entonces hay muchas cosas que en las que nos quedamos tan, tan adentro, se podría decir, tan encerrados, que no queremos que nadie vea, que pues no vemos que si nosotros entendiéramos que a quien tenemos que respetar es a Dios, pues haríamos todas las cosas, no porque nos vaya a ver alguien, sino porque Dios es el que nos está viendo en cada momento, en cada situación, en cada lugar, pero ya nuestra forma de pensar va con eso, ¿no? De ser porque al final, ¿acaso estaban ellos en su tierra? No, ¿quién les iba a decir? Al parecer no había nadie más que ellos, quizás ni siquiera tenían sus papás, podían haberse olvidado, podían haber llegado y hubieran dicho, ¡ay, estamos como reyes y podemos disfrutar de todo! Y ellos volverse todos los babilones. ¿Nos van a poner la corbata o con aguayito, nos van a poner, vamos a creer, así más o menos. Algo así, o sea, por estar a la onda, podían haberse volcado completamente, pero ellos no olvidaban quiénes eran, y ellos no olvidaban que esencialmente eran hijos de Dios, y es que un verdadero hijo de Dios, no olvida los mandamientos de Dios, no olvida sus leyes. Y confía en él. Exacto, confía, aunque vaya en contra de ellos, y lo mejor de eso es que, pues Dios también los respalda, y les añade, les añade inteligencia, les añade conocimiento, los hace pues mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a servir a Dios, ¿no? Y eso es lo que produce que una persona obedezca a Dios, de verdad se vuelve cabeza, porque las personas que temen a Dios, pues se vuelven cabezas, no cabezones. Entonces, ¿no? Dice, después, era tres años de prueba, ¿no es cierto? Y los tienen que llevar delante de Nabucodonosor, que era el rey en ese tiempo. El rey habló con ellos. Estamos en el 19 de Daniel 1. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos, que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, no solo haya Daniel con el rey Nabucodonosor, también llega a estar con Ciro, y sigue más. Entonces, mire, diez veces mejores les haya. ¿Qué proporciona el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría? Vemos en estos cuatro chicos el temor de Dios, de hecho que vemos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nosotros no queremos entenderle. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Señor nos entrega, nos ha enseñado, por ejemplo, para nosotros los que conocemos la tierra, o digo a Dios, no entendemos que es a Dios al que hay que obedecerle y cuadrarse a Dios. No es a la religión. Entiéndame. No es de ninguna manera la religión. Y cuando nos habla el Señor de qué quiere hacer con nosotros, Dios exactamente, nos está haciendo entender que encontremos nuestra identidad, ¿cierto? Cierto. Eso es lo que nos está diciendo, que encontremos de verdad quienes somos, porque cuando vemos a estos muchachos, ellos sabían quiénes eran. No se contaminaban con todo, pero el día de hoy vemos mucha gente que se contamina. ¿Por qué? Porque no tiene su identidad y necesitamos en este tiempo entender quiénes verdaderamente somos. Y entender quiénes somos, pues significa, pues que nosotros somos hijos de Dios, pueblo santo, pueblo querido por Dios y que pues nos comportemos a la altura de que Dios quiere que nos comportemos. Pero si tú no sabes, yo he visto la vida real, he visto esto, de que muchas veces por orgullo las mamás, especialmente las mamás, dicen, no, yo no quiero que le reconozca a mi hijo, va a crecer como mi hijo y resulta que el niño apenas entiende, ve que está llevando el apellido de su mamá o el de su abuelo, se pregunta y dice, ¿pero qué? Entonces empieza a buscar su identidad, empieza a curiosear, pero qué raro que en las cosas de Dios nadie busque la identidad. Simplemente crea en una religión y no encuentre la identidad. Porque teníamos que leer todo esto. Por eso en Isaías 49, Dios nos está confirmando su palabra, ¿no es cierto? Sí, nos está confirmando su palabra y nos está haciendo entender que nosotros también deberíamos buscar nuestra identidad. Y verdad, cuando un niño no tiene, digamos, o no sabe quién es, pues empieza a buscar y dice, ¿de dónde soy? ¿Quién soy? ¿Cómo es que eran mis papás? Y demás. Y vemos el día de hoy que hay personas que van buscando. Sin embargo, en esto que es tan importante, pues muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que esa no es nuestra identidad, que nosotros somos de otro lado. Y fíjense que el día de hoy es un llamado muy importante a encontrar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de algo pues realmente importante. Dice, aquellos, Goyín decía, aquellos lejanos, aquellas personas que están lejanas, pues les está llamando Dios. ¿Por qué? Porque tiene planes y propósitos que pues tenía desde el vientre de sus madres. Eso que significa que hay personas que el día de hoy pues tal vez estén diciendo, pero ¿quién soy yo? ¿De dónde? ¿Cómo es el asunto? Pues espiritualmente pues nosotros somos, tenemos una, 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 tenemos una forma de ser, tenemos una ciudadanía que tenemos que conseguir, que tenemos que ser restaurada, más bien que tendría que ser restaurada. Y a veces no logramos entender. Por eso es que, pues Isaías 49.1 decía, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Bueno, y en la versión que a dos decía, escuchad Goyim, es decir, a los que no era pueblo, Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Es que nos está diciendo algo, que pues nosotros no hemos encontrado nuestra identidad, no nos hemos dado cuenta quiénes realmente somos. y si tú estás escuchando el día de hoy esto, es que tal vez no te has dado cuenta, pero tú realmente, pues no eres quien pensabas que eres, tú eres hijo de Dios, y Dios quiere que empieces a disfrutar de las cosas como verdadero hijo de Dios. Entonces alguien dirá, ah, no, pero todos somos hijos de Dios. Pues no, no todos somos hijos de Dios. Y pues además, no solo pues necesitas tener, tal vez tú dices, ah, sí, yo soy hijo de Dios porque voy a tal iglesia o te pertenezco a tal religión. Pues no se trata de la religión que tengas ni a la iglesia a la que vayas o a la que asistías, ¿no? Si no se trata de entender verdaderamente tu identidad. Y cuando uno entiende su identidad, pues las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende quién es, se comporta como quién es. Estos muchachos, pues habían sufrido por un proceso realmente terrible. Habían sido sacados de su tierra. Lo más probable es que cuando ellos han sido sacados de la nación, sacados de Israel, pues básicamente han debido matar a sus papás. Seguramente solamente ellos han quedado. Y pues, o si es que no estaban muertos, pues los que se habían quedado nunca más los iban a ver. Habían sido desterrados, habían sido llevados a otro lugar. Habían sido llevados a Babilonia, que tenía una cultura diferente. No solamente en comida, en costumbres, en todo, todo lo que hacían era distinto. Porque en Babilonia se adoraba a otros dioses. Pero pues ellos entendían que eran hijos de Dios de Israel y que solamente tenían que tener un Dios. Y cuando van a Babilonia, ellos fácilmente eran muchachos, eran jóvenes. Podían haberse adecuado a lo que decía Babilonia. Podían haberse empezado a vestir como lo que dice Babilonia. Podían haber comido lo que decía Babilonia. Podían haberse desajenado de su identidad. Pero ellos entendían en lo profundo de su ser que ellos eran de Israel, que eran pueblo santo, dedicado a Dios. Pueblo que era, pues, dedicado a Dios, que como dice la Biblia, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, nación santa, para, pues, hacer las cosas que solamente Dios dice. Y ellos no se habían contaminado, ni siquiera con la comida. Y eso, pues, era algo sorprendente. Y en este tiempo, también, ahora, pues, vemos, por ejemplo, muchas personas que probablemente van a una iglesia o tengan una religión. Y, pues, cuando, por ejemplo, se les presenta alguna cosa, pues, ellos dicen, ah, tu religión no te permite. Y, pues, poco a poco van cediendo hasta que al final ya no se sabe si son, pues, de dónde son, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, un día están en la iglesia y otro día están ahí bailando y haciendo cualquier tontera que, pues, cualquier tipo de pecado que no deberían hacer. ¿Por qué? Porque no han entendido su identidad. Entonces, el día de hoy hay un montón de personas que como no saben realmente quiénes son, pues, y lo único que tienen es una religión, pues, andan haciendo una doble, triple vida, qué sé yo. Un día están bien, otro día están mal, un día están ahí alabando a Dios, quizás, y otro día están, pues, ahí plenamente con una chica, con una enamorada, haciendo, incluso llegando a fornicación y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no han entendido verdaderamente quiénes son y, pues, el día de hoy Dios está llamando a aquellas personas que quieren encontrar su identidad y quieren entender verdaderamente que son hijos de Dios, que son un pueblo santo, porque la única manera, pues, de mantenerse, pues, en Babilonia, se podría decir así, es que, pues, uno entienda quién es porque cuando uno entiende quién es, no importa si está solo porque al final ellos no estaban con sus papás y ya no tenían la presión de nadie. Fácilmente podían haber negado a Dios y todo, pero si tú entiendes quién eres, pues, nadie te va a cambiar. ¿Por qué? Porque, pues, vas a entender que eres un hijo de Dios y de ahí nadie te va a desplantar, Nadie te va a sacar. es que uno te dirá, ¿no? No, ¿sabes qué? Están mal, nos van a decir. Es que Jesucristo ya ha venido a cumplir todo para nosotros y como somos los goyín, somos gentiles, ya lo ha hecho Dios con todo, ha pagado todo y tenemos, por gracia, ya somos salvos, no tenemos. Un ratito, por favor, alto por ahí. si a la gente de su pueblo a Israel no le ha perdonado, vamos más allá, si a los ángeles no les ha tenido por inocentes, había que tener razón lógica, pero la del cielo, ¿será que a los goyín, a los gentiles, a los que no han guardado su santidad, a los que no han sido como Daniel y sus amigos, ¿será que va a pasar por alto? ¿Tú ves esa personalidad de Dios? Definitivamente no, porque pues, dentro de la Biblia nos dice algo, algo bien preciso, ¿no? Dice Dios grande, fuerte y misericordioso, que pues, que es tardo para la ira, pero grande y misericordia, pero que de ningún modo tendrá al culpable por inocente, y eso es importante, ¿no? Porque cuando entendemos que de ningún modo va a tener al culpable por inocente, pues nos está dando una característica de parte de Dios, y recordemos lo siguiente, no es que él viene como alguno piensa, ¿no? Como un Dios castigador y demás, no, es que entendamos algo, él es santo, y delante de él nada, pues que ese inmundo puede permanecer, por eso es que cuando Hazatán se pone delante de Dios, pues ese fuego que consume, ese fuego que, que transforma, que libera, pero que también quema, hace que pues salga dentro de Hazatán, eso consume, ¿por qué? Porque como él es santo, todo alrededor, todo lo que es pecado se consume, entonces, eso es lo que ocurre, y eso no queremos entender, pero si nosotros entendiéramos cómo es él, pues sería distinto, por eso es que es necesario que nosotros entendamos que él no va a dar por inocente al culpable, entendiendo eso, pues él lo que ha hecho es mandar a su hijo Jesucristo para que él sea nuestro abogado, borra nuestras iniquidades y todo, para que podamos ser vistos ya no como culpables, sino como inocentes, pero eso no nos está diciendo con eso, no es automático, libremente, no es automático, bueno, algunos están acostumbrados a que todo sea ya y como si fuera varita mágica, ya no, sino que nos está dando el poder para que nosotros podamos vivir en santidad, tal cual él ha podido vivir en santidad, pero eso no significa que pues entonces nosotros podamos pecar y hacer lo que queramos, no, sino que nos está dando la clave para que nosotros vivamos en esa santidad, que solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo vamos a poder hacerlo, es que hay, hay, hay dichos, pero tan contraproducentes delante del Señor, por ejemplo, en todas las iglesias y a todos les parece correcto, dice, primero Dios, segundo mi esposa o mi esposo, tercero mis hijos, y en cuarto lugar mis hermanos, y en quinto lugar dirán etcétera, en sexto lugar etcétera, etcétera, en séptimo lugar etcétera, 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 dirán, pero hay un detalle, aquí la palabra Isaías 48 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último, entonces para nosotros lo es todo Dios, el primero y el último, lo demás es yapa, añadidura, vean que tenemos conceptos erróneos, lo grave de esto, de tener conceptos erróneos de esa manera, es que pues hay gente que pues puede ver, digamos, que en otros lados tienen el concepto muy claro y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos a un superhéroe, ¿qué pasa con los superhéroes cuando vemos una película? Vemos que pues los superhéroes no tienen nada más que digamos el ser superhéroes, porque si ellos tienen, por ejemplo, una familia, o no sé, alguna pareja, o lo que vaya a ser, cualquier cosa que vayan a tener ellos, pues los villanos van a venir y van a agarrar lo primero eso, ¿por qué? Porque tienen eso, entonces por eso es que la mayoría de los superhéroes en una película normal, lo que es, no tienen nada, ¿por qué? Porque lo primero que hace el opositor es agarrar a la familia y chantajearlos, eso que es algo tan lógico que podemos ver en una película cualquiera, pues no podemos entender eso delante de Dios, Dios no es que es malo y quiere ser el único, solo que él entiende de que si nosotros tenemos algo más en nuestro corazón, si por ejemplo para una persona o un padre de familia, pues decís a su primero Dios, luego mi esposo, luego mis hijos, es fácil que el enemigo agarre a cualquiera de los que están ahí, porque con eso puede chantajearlos, pero si para ti solamente fuera Dios todo y en todo, el primero y el último, como dice Isaías, que Satán nunca tendría de qué agarrarse y esas cosas no queremos entender. Encuentra tus debilidades. Exacto, la debilidad y esas cosas no queremos entender, es que no logramos entender conceptos que Dios tiene, ¿por qué? Porque pues nos hemos acostumbrado a lo que parece bonito, entonces, es decir primero esto, primero lo otro, hay cosas que no están escritas en la Biblia, como dice aquí, yo el primero, yo también el postrero, o sea, el primero y el último, nuestro todo tiene que ser Dios. Entender que es celoso y fuerte, que lleva a la maldad de los padres y a ser los hijos, sin embargo, dentro de todo lo que aprendemos en este mundo, aprendemos conceptos erróneos y nos aferramos, por eso Dios quiere que encontremos la identidad, que encontremos que Él ha pagado el precio justo de la cruz de Calvario para que tú seas Israel. Cuando entendemos y comprendemos toda esta situación, cuando entendemos y comprendemos que así lo ha hecho Jesucristo, es por algo bueno, no es por jactarte, no es para que lleves esas cositas que llevan los israelitas, sino que hagas la voluntad del Eterno porque cuando tú encuentras tu identidad, prácticamente la palabra se vuelve dulce como la miel y aparte de eso tus ojos se abren porque esto está escrito por el Espíritu Santo que es israelita, pues. Que su pueblo es Israel. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no por en vano te dice y aquí cuando nos habla exactamente Isaías 49 dice, oídme cosas y escucha pueblos lejanos desde las entidades de mi madre tuvo mi nombre y memoria y me puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, está hablando a su pueblo, aquel que ha encontrado su identidad. Verdad que está hablando a su pueblo, aquel que ha encontrado su identidad y cuando entendemos eso pues es para regocijarse porque nos está llamando, o sea, nos ha llamado desde el vientre de nuestras madres y eso es algo tan precioso porque él tenía un propósito con cada uno de nosotros y entonces en este día nos queda a nosotros pues alinearnos a lo que Dios nos está diciendo ahora, entender pues que hay conceptos que tenemos que quitar porque pues mucha gente está pegada muy pegada a su religión y hay cosas que no entendemos que no queremos renovar nuestro entendimiento y por tanto no podemos pues quitar digamos ciertas cosas que no nos dejan avanzar y pues una de esas cosas que yo estaba viendo en ese tiempo es por ejemplo que mucha gente en este tiempo viendo todo por ejemplo lo que está ocurriendo pues está orando ¿no? y pues puede ponerse de rodillas y puede llorar y puede clamar y puede hacer un montón de cosas e incluso en iglesias se ha estado haciendo esto pero no entendemos ciertas cosas que Dios hace es que es Hazatán que viene a un magistrado trayendo pues un folio donde están todos los pecados anotados y viene a hacer una demanda para decir ellos han pecado y hay derecho legal para que yo me entre en ellos ¿no? y pues eso eso es lo que está diciendo Hazatán y lo que no entendemos es de que la manera de lograr quitar eso es que tengamos un abogado que se vaya y se limpie todos los pecados para poder quitar eso de ese magistrado que lo dice la Biblia dice arréglate con tu adversario en el camino pues antes de que llegue el magistrado y te metan a la cárcel pero como no entendemos eso entonces hoy hay un montón de gente que piensa que llorando va a hacer algo y luego se enoja porque dice hemos orado también y nada no pasa porque no conocemos la palabra de Dios por eso dice mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces incluso vemos iglesias que el día de hoy está llorando y demás pero no entiende que lo que hay que quitar son las piedras del camino no entiende que hay que quitar los derechos legales que hay que quitar los pecados y que no va a ser de grupo que eso no va a ser que vamos a orar y todo se va a quitar hacia nivel no sé de ciudad de nacional o como están esperando no sino que es por persona y recién viene por familia recién viene por nación entender esas cosas pues cuesta y a veces la gente piensa que que pues Dios va a orar por ejemplo porque llora mucho pero pues Dios obra por la fe y pues hay leyes dentro de lo que es y está todo escrito en la palabra de Dios y la fe viene y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios pero dice por los cuatro evangelios nomás no por toda la palabra de Dios que incluye pues desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento como no entendemos estas cosas y ahí está otro detalle por mucho tiempo por ejemplo la iglesia y la mayoría de las religiones han mantenido de que pues ahora solo el nuevo testamento es más incluso se ha visto que pues muchas veces se ha repartido solamente el nuevo testamento los libritos azulitos donde hemos obviado todo el antiguo testamento para todos los geteones sí para todos los geteones pues solamente hemos puesto eso y no logramos entender que se trata de todo se trata de un todo es decir de toda la vida porque dice toda palabra toda no dice alguna no dice toda palabra es inspirada por Dios útil para instruir para corregir en justicia y cuando han escrito eso pues la palabra que existía hasta ese tiempo era todo el antiguo testamento lo que hoy denominamos así ¿no? aunque pues no deberíamos llamarles y debería ser toda la palabra de Dios pero como pues nos ha encantado un evangelio light a esta altura pues hemos querido anular ciertas cosas y decir ah no Jesús ha hecho todo por nosotros no hay que leer el antiguo testamento solamente son historias ahí nada más y nosotros nos tenemos que pegar a lo nuevo pero eso sí cuando queremos sacar algunas cosas del antiguo testamento pues las agarramos porque nos conviene y las que no queremos las desechamos y hemos aprendido a pues hacer esto sí esto no esto sí y esto no entonces tenemos un evangelio como que quisiéramos a nuestra medida y no entendemos que pues no debe ser a nuestra medida sino la medida de Dios eso es lo que entendían estos jóvenes Daniel y sus amigos entendían que no debía ser como ellos querían debía ser como a Dios le placía porque ellos intentaban agradar a Dios antes que a todo el sistema babilónico sin embargo el día de hoy vemos pues que incluso en la silencia se ha tratado de satisfacer al sistema babilónico porque por ejemplo el sistema babilónico dice entre sus cosas de que pues hay paso uno para enamorar paso dos para noviar para casarse y pues tenemos una serie de cosas cuando en la Biblia no encontramos ninguna de esas cosas pero pues la iglesia se ha unido al sistema babilónico como para entender e incluso pues las tradiciones que se tienen decíamos en ese tiempo por ejemplo están los vestidos blancos que pues no viene de algo bíblico sino que viene en realidad de tradiciones humanas de ritos y no solo eso sino que tanto se ha alineado la iglesia al sistema babilónico que incluso ha perdido las fiestas que pues hablábamos en un momento que las fiestas están instituidas en toda la Biblia que son encuentros con Dios y ha preferido la iglesia alinearse a fiestas que no están en la Biblia como las Navidad Señor Nuevos y pues que incluso nosotros hemos ido en algún momento partícipes y pues ahora estamos arrepentidos de todo eso ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta de que en lugar de nosotros haber pues ido hacia los pies de Cristo pues hemos tratado de que todo vaya a los pies de Babilonia y no hemos mantenido esa integridad ¿por qué? porque mucho tiempo no conocíamos nuestra identidad pero ahora que la conocemos entendemos que no tiene que ser que nosotros nos alineemos al mundo es el mundo el que debería empezar a volverse es el goyim que debería volverse a Israel es la gente que no conoce que debería empezar a seguirnos no nosotros seguir al resto solo por mencionar algunas cosas porque hay un montón ¿no? claro como dice 48 de Isaías el versículo 20 dice salí de Babilonia huí de entre los caldeos anunciadlo con voz de alegría publicadlo llevad la noticia hasta el último de la tierra decir redimió Jehová Jacob su siervo aleluya entonces está hablando Dios en realidad no estamos haciendo propaganda por los elitistas ya les hemos dicho nosotros no tenemos iglesias una casa de oración y eso es algo importante el día de hoy nosotros lo que estamos haciendo es tocar trompeta anunciar y decirles a todos lo que Dios está queriendo que se haga y no queremos nosotros que se vuelvan pues a una iglesia porque no la tenemos en primer lugar no tenemos una iglesia eso ya vendrá con el correr sí y pues el asunto es de que ellos vuelvan a Dios y que le pregunten a él dónde y cómo tienen que hacer que ya no busquen a Dios a su manera como la mayoría dicen generalmente cuando alguien le dice sabes que tienes que buscar a Dios y dicen sí sí a mi manera lo hago no sino que aprendan a escuchar la voz de Dios y hagan conforme lo que Dios les vaya diciendo y pues a cada uno le pondrá donde tiene que ponerle recibirá una revelación para para dónde ir y vemos que Dios habla en este tiempo y algunos dicen pero cómo me va a decir porque no han entendido que es una relación con Dios no se trata de una religión sino de una relación con Dios Dios habla él sabe cómo hacer las cosas y el día de hoy nos ha dicho textualmente por lo que estamos viendo nos está diciendo salir de Babilonia y qué es Babilonia Babilonia es un sistema que incluye todo lo que es del mundo pero también incluye un sistema religioso incluye muchas cosas que han venido a desvirtuar todo lo que es de parte de Dios y Babilonia pues tiene características interesantes no de hecho pues una de las cosas que nos dice que pues Babilonia es como como la gran ramena no que tiene un montón de cosas si habláramos de Babilonia yo pienso que pues tardaríamos un montón en ver todas las cosas que hace el sistema babilónico que al día de hoy ha ido oprimiendo y parte de esa Babilonia pues es es el mundo en realidad el sistema religioso también el sistema religioso el mundo en realidad entonces lo que aquí está llamando exactamente es a la identidad está llamando a identificarnos con Dios y encontrar nuestra identidad como les decíamos nosotros orando y ayunando no entendíamos ni qué no entendíamos ni un poquito de Neemías hace rato anunciabas algo de Neemías o creo que leías no sé si en el ayuno pero hablabas algo de Neemías y exactamente lo que Dios quiere eso que reparemos los muros de Jerusalén que somos nosotros y también reedifiquemos el templo del Dios viviente pero tenemos que tener la identidad como tenía Neemías y Esdras entonces solamente con la identidad podemos ir reparando ciertas puertas ¿no es cierto? cuando escuchamos la voz y el llamado de Dios a que encontremos la identidad es por algo bueno ahorita la gente no va a entender y cree que está en la gracia porque no tiene la identidad pero si tan solo pudiese deponer su actitud de creer esos cimientos viejos de religiosidad así fuera la religión de la que está practicando yo tengo la seguridad de que Dios le hablaría y le haría entender cuando nos hemos dado cuenta que estábamos siendo atrás de la identidad cuando faltaban diez días para Yonterua la fiesta de Yonterua ¿no es cierto? para la fiesta de Yonterua ni idea que era Yonterua no entendíamos nada no sabíamos nada diez días habían faltado sin embargo ahora estamos tregonando tocando trompeta tocando el sofá pidiéndoles a que muchos encuentren su identidad ¿por qué? porque desde el 10 de agosto empieza el conteo de 40 días para Yonterua y luego viene Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos entonces Dios nos está llamando exactamente a todo eso ¿por qué? porque en Yom Kippur sucede una cosa bien importante hasta ahí preparamos y es ahí que Dios determina muchas cosas porque saben entendamos que Hasatán está como león rugiente buscando a quien devorar y exactamente uno piensa como si fuera león no es león aunque fuera un gatito buscando a quien devorar no entendemos lo que hace y está devorando quieran o no porque está haciéndoles practicar el sistema babilónico les está llevando al sistema babilónico entrando con la gran apostasía que es la mezcla de verdad con mentira a la vez entonces al igual que en el paraíso le dice a mujer de Adán es cierto que ha dicho Dios esto pero no te ha dicho por qué lo primero te provee la curiosidad y a la codicia entonces muerdes el anzuelo y estás en el sistema babilónico y al feliz de la vida sentado porque te tienes seguro y a muchos atrapados de esa manera les ha hecho creer de que así es que la gracia que no tiene que cambiar que tiene que ser a su modo esos cimientos ambiguos que ha tenido la iglesia en sus diferentes facetas han calado tan hondo por eso hablamos nosotros del consciente inconsciente subconsciente y la línea de represión que muchas personas leyendo la palabra no pueden entender porque prácticamente su conocer ya está en la línea de represión pues les decía hay que pedirle al Espíritu Santo desaprender borrar resetear nuestro cerebro para aprender cuál sea la buena voluntad del Señor y en aquí cuando te dice oye Goim oye yo te estoy buscando porque yo te he escogido desde el vientre de tu madre le dice he tenido tu nombre en memoria y te he cubierto con mi mano poderosa entonces dice yo he puesto el nombre mi nombre en tu boca entonces habla de esa conversión genuina que uno tiene que tener de encontrar la identidad ¿para qué? dice Clarito cuando entiendes tu identidad puedes decir ahora pues Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza para que leemos bien clarito dice él dice poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel también te he dado por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra para que lleves el gran avivamiento eso es para los goín eso es para los que en algún momento nos hemos creído gentiles y ya vamos a estar predicando acerca de los dos olivos como se unen vamos a entender muchas cosas pero esto es entender nosotros ni pío no sabíamos que era cual olivo que espíritu de Elías que espíritu de Moisés que si éramos el remanente que deberíamos conocer nada de nada simplemente a escuchar simplemente nos había dicho hay que arrebatarle hay que quitarle lo que los hombres fuertes nos han quitado hay que porque los que lo que nos han robado y hemos entendido y escrito está en su palabra que se trata de alma cuerpo y espíritu porque el señor quiere guardar íntegramente el alma el cuerpo y el espíritu entonces como si nosotros vamos a estar en un medio donde hay espíritus malignos donde hay las bebidas espíritus ustedes creen que Dios va a poder guardar nuestra integridad de hecho que Dios no puede estar en ese lugar y si tú estás es que no eres de Dios fácil es que si tú vas a confiar en un sistema de política en un sistema de doctrina yo te digo Dios no está ahí porque no es su doctrina él se mantiene en lo santo en lo puro que es él en su doctrina la doctrina viene del cielo aún siendo y Jesucristo hijo del Dios viviente decía yo no predico mi doctrina yo predico la doctrina de mi padre porque mi comida es hacer la voluntad del eterno entonces todo aquel que se crea hijo del Dios viviente tiene que ser su comida hacer la voluntad del Dios viviente y aquí nos está mostrando que los goyín que los gentiles deberíamos encontrar nuestra identidad y deberíamos como dice Jeremías ir por los cominos y preguntar por la senda antigua exacto y lo hemos hecho entonces estamos a entradas hoy es cuatro faltan seis días a entradas allí vamos a estar dando las instrucciones necesarias y ustedes no tienen que quedarse callados tienen que preguntarle a Dios si es lo correcto eso es lo más importante porque lo que no queremos a veces entender es que Dios habla el día de hoy habla y pues cualquier persona que de verdad le busque le va a encontrar entonces simplemente lo que tiene que hacer cada persona que está escuchando es buscarle y preguntarle y van a ver que el Espíritu Santo les va a contestar y si de verdad hay un corazón dispuesto un corazón que en serio quiere hablarle con él y que quiere saber y hacer su voluntad le va a hablar le va a decir lo que tiene que hacer pero pues si de entrada decimos no esto no es así y empezamos a refutar todo pues jamás vamos a poder entender nada de eso pero si nosotros le escuchamos y le ponemos le decimos señor esto que están diciendo es así enséñame revelame y puedan ver que Dios les va a iluminar su palabra incluso van a soñar porque es Dios mismo quien nos ha ido llevando y nada mejor que hacer la voluntad de Dios por medio del mismo de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice os convencerá de pecado por cuanto no creen en mí de justicia y de juicio entonces él nos va a ir convenciendo de todo lo que tenemos que hacer por eso es necesario que cada persona no deje esto como que así han dicho ya no sino pregúntanle a Dios búsquenle búsquenle mientras pueda ser hallado aquí ha venido Jesucristo exactamente ha venido a buscar a las dos tribus a las a las dos tribus las dos ramas del olivo sí o sí sí ha venido a predicar el reino de los cielos y su justicia el reino de los cielos a pregonar la libertad a salir de este mundo a no portarnos como este mundo es a que haya diferencia entre los que son de Dios y son los del mundo pero cuál la diferencia si hemos aprendido si la gente ha aprendido simplemente a que en una fiesta incluso hay matrimonios que hacen para 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 los que no creen y para los creyentes el uno con con Coca-Cola y el otro con cerveza o sea se ha mezclado tanto y no nos estamos dando cuenta que en lo espiritual estamos cambiando el ADN exacto de lo que quiere en el Espíritu Dios y ahora ya el príncipe de este mundo ha ido a cambiar el ARN material ya el ADN o sea ya está avanzado y entre tanto el Señor sigue pregonando y quiere que de una buena vez atendamos a su llamado de encontrar la identidad esta tarde en el ayuno nos había hecho entender de cosas que aparentemente son miniaturas la influencia que nosotros hemos ejercido en los lugares de trabajo en los hogares hemos tenido conceptos erróneos entiéndame dice su palabra y esta tarde había versículos bíblicos que a la final yo creo que los vamos a poner mañana de manifiesto decía que los ángeles del Señor y está en Apocalipsis lo tienen anotado todo todo con pruebas y todo con todas las pruebas que a Satán te va a zarander vuelvo a repetir cuando dice Simón Simón Satanás te ha pedido para zarandearte pero yo he orado por ti para que la fe no te falte Jesucristo ya había orado porque sabía él que nos iba a pedir y una cosa que alegraba esta tarde decía antes que tú pienses yo ya sé tus pensamientos antes que abras tu boca yo ya sé lo que vas a decir entonces no estamos hablando de un Dios retrasado de un Dios que está en ese rato no él no improvisa nada él es un Dios de orden que ya sabe todo engañarle a él podremos de ninguna manera no vamos a poderle engañar porque él sabe cómo mañana vas a estar él sabe y por eso está haciendo pregonar sus trompetas no estoy haciendo trompeta Amparo pero está haciendo pregonar ¿para qué? para que encontremos la identidad y cambiemos esa actitud mal habida dentro de cada uno de nosotros principios básicos que no se encuadran a la palabra de Dios sino se alinean a las cosas del mundo y somos tan fáciles de ser influenciados por el mundo que si el amigo te dice para que te respeten tienes que patear al gato tú hasta al perro más le pateas sin darte cuenta que estás siendo manejado como un títere el detalle es que Dios está queriendo poner las normas y los principios de él y leíamos muy buena esta tarde la palabra y confirmaba el Espíritu Santo y cuando venimos al programa es mucho más es una confirmación tremenda porque lo que está queriendo el Señor es que haya ese gran avivamiento estamos a las puertas de un avivamiento estamos a las puertas de un avivamiento y pues yo creo que ninguno de nosotros tiene que perderse esto porque esto esto se viene en grande no solamente nos está diciendo les he querido llamar de ser goyim a ser Israel o a ser Jacob a ser Israel o sea no solamente les he enseñado la identidad les estoy enseñando transformación pero yo quiero que sean luz a las naciones eso es lo que nos estaba diciendo por eso dice en el 7 así ha dicho Jehová el redentor de Israel el santo suyo al menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos lo verán reyes se levantarán príncipes y adoptarán por causa de Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió te está hablando a ti me está hablando a mí qué casualidad hemos estado nosotros en dónde a ver dígame hemos estado en dónde alguien me puede decir dónde hemos estado en el mundo no ve aparte de eso si hablamos geográficamente o geopolíticamente estamos somos el corazón corazón de Sudamérica de Sudamérica y qué casualidad pertenecemos a los países tercermundistas pobrecitos ni hospitales tenemos pobrecitos ahora peor nuestros allegados nuestros hermanos están bloqueando para que no pase el oxígeno entonces miren dice dicho así ha dicho Jehová el santo suyo al menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos lo verán los reyes se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió gloria Bolivia 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 lo que nos está diciendo es miren Bolivia tal vez tú has sido menospreciada del alma Bolivia tal vez la abominada de las naciones Bolivia sirva tiranos pero sabes que el día de hoy Dios te dice que te van a van a adorar al Dios tuyo van a ver porque te van a levantar porque porque el santo de Israel él te ha escogido eso dice entonces estamos bien yo creo que en el ayuno la gente que ha ayunado ha entendido el mensaje ha entendido y está dispuesto a no seguir con esas con esas cosas a no dejarse titretear como se dice con el príncipe de este mundo y tener un cambio una transformación cuando tenemos tal transformación yo les aseguro nadie les va a poder mover porque estarían haciendo su cimiento en la roca firme que es Cristo Jesús porque muchos han hecho sus cimientos en un tipo de doctrina han hecho sus cimientos en la arena no han permanecido y la gracia no es falsa pero la gracia tiene sus reglas la gracia es para aquellos que encuentran su identidad porque la gracia misma es redentora y nadie verá el rostro de Dios sin santidad entonces que está diciendo sed santos porque yo soy santo ustedes creen que simple y llanamente porque hemos conocido donde a Cristo y vamos a hacer nuestra vida de nuestra vida un poncho y de lo demás un florero vamos a ir directamente al cielo así de fácil por favor ni a sus ángeles ha perdonado si con dificultad en qué parte dice esa partecita más con dificultad se salve el justo que no será de los impíos con dificultad se salve el justo está en el nuevo o está en el antiguo testamento en el nuevo entonces qué quiere decir la gracia te va a salvar así solamente por conocer a Cristo y creer en esa gracia puedes hacer de tu vida un poncho un poncho primera pedro cuatro dieciocho y si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el impío y el pecador primera pedro cuatro dieciocho y en el nuevo testamento no debería referirse si la gracia estaba suelta por ahí no tenía ni por qué anunciarlo exacto no dice para el que se congrega no dice para el que tiene una denominación no dice para el que tiene una religión justo somos justificados por la sangre de Cristo y tenemos que imitar los pasos que había dado Jesucristo teníamos que imitar todo eso caminar él caminaba con la fe de su padre porque estaba en la carne y él decía así como yo soy uno con el padre ustedes serán uno conmigo entonces a qué nos estaba llamando a que caminemos con la fe de Jesucristo muriendo a la carne porque el que camina en la carne que va a cosechar corrupción y el que camina en el espíritu vida eterna ahí va ahora a decir va a llegar el día en que no se va a adorar en este monte ni en este otro monte en que Dios está buscando y van a haber adoradores en espíritu y en verdad pero si no puedes dejar tu carne si no puedes dejar de pertenecer y dejarte guiar por la ética y la moral del mundo nunca vas a poder dejar tu carne dejar tu carne quiere decir que te alinees con Dios es decir que te dejes a un lado todo lo que sea del mundo y que de una vez te dejes alinearte por Dios porque hay muchos que pues siguen con lo que está diciendo el mundo siguen y prácticamente en el mundo tenemos las fechas que no coinciden con las fechas que dice la palabra de Dios y no tenemos ni conocimiento hay una cosa que me llamaba la atención dice Daniel él que hacía la astronomía sabía de astronomía nosotros no sabíamos ni por qué sale la luna ni para qué cuando en Génesis 1.14 dice bien clarito para separar el día y la noche y de ahí teníamos que empezar a contar las fechas y sin embargo estamos en el calendario gregoriano del mundo pues aclarar no astronomía no astrología por si acaso astronomía de los astros que es distinto es una ciencia muy diferente por si acaso no es cierto estamos en hora o estamos estamos en hora llorar 10 y media 10 y media y hay que continuar con esta predicación no es cierto hay que inclinarnos delante de Dios porque saben que esto es bomba esta es una confirmación sobre todo con la venia de los demás a nosotros que hemos encontrado nuestra identidad a nosotros que hemos entendido y que de verdad que hay regocijo dentro de cada uno de nosotros para prepararnos para qué cosa para las fiestas fiestas porque es lo más hermoso yo quisiera que muchos se unan para festejar estas fiestas y se lo hace lindo ¿no? o sea y desde ahí empieza a abrirse la palabra de Dios es totalmente distinto lo que habíamos empezado con mucho temor con mucho miedo de tal vez fallarle a Dios hoy se está hoy ha confirmado algo el Señor sí ¿no es cierto? ¿qué te ha confirmado? a mí lo que me ha confirmado es que pues básicamente tres cosas ¿no? la primera que me ha confirmado es de que pues ya no somos Goyim que nos ha llamado él para ser el pueblo de Israel lo segundo que él ha confirmado es de que él nos está transformando que no solamente estamos como Jacob sino que estamos como Israel y lo tercero es de que nos está empoderando para un gran avivamiento y que es tiempo de que sigamos avanzando esas tres cosas ¿no es cierto? fieles con el Señor y sigamos y aquellos que quieran seguir y son nuevos dispuestos nosotros a enseñarles guiarles pero que ustedes tienen que buscar la confirmación del Espíritu Santo que si habla ¿no es cierto? vamos a estar con ustedes porque han debido hacer la oración de conversión están aprendiendo mucho porque son cosas que no están ¿cómo digo? pensadas no son cosas que nosotros la digamos esto voy a decir o esto voy a hacer no son cosas que en el momento nos da el Señor y que el mismo Señor nos hace interpretar entonces no estamos hablando de un Dios muerto sino de un Dios vivo Él quiere exactamente que tú también tú nuevito o tú que vas a escuchar tienes tiempo como para alinearte y encontrar tu identidad y que entres a festejar las fiestas ¿no es cierto? ya el Señor va a estar proveyendo muchas cosas va a estar haciendo muchas cosas de las que yo sé que hay cansancio porque la gente ha ayunado este día hay cansancio pero un poquito más la oración porfis ¿no es cierto? ahí donde estás quiero que inclines tu rostro si tienes que arrodillarte te arrodillas si tienes que pararte te paras pero con reverencia al Señor amado Padre Celestial bendito Dios del cielo agradecidos papá Dios agradecidos ante ti porque eres un Dios poderoso un Dios omnipotente un Dios omnisciente omnipresente que nos hablas que nos has escogido desde el vientre de nuestras madres y de ser gentiles de ser goín Señor nos has transformado en Israel y a través de estas ondas a través del Eter Señor queremos enseñar si está dentro de tu voluntad que mucha gente entienda comprenda y logre entrar en la identidad ser ese Israel Señor y que aprenda a tener hambre y sed de tu palabra porque tu palabra dice que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad y dices en espíritu y en verdad no dices en mi verdad no dices en la verdad de ninguna iglesia dices en verdad y la verdad está en tu palabra en tus mandamientos en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo esa es la verdad no nuestra verdad cuando entendamos esto Dios mío tú haces maravillas con tus hijos tú puedes hablar y confirmar las cosas que quieres reconocemos Dios mío que nosotros entendemos y comprendemos Señor que tú eres un Dios omnipotente recibe la alabanza de todo nuestro ser creemos que eres omnipotente omnisciente y omnipresente eres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Todopoderoso que tú estás buscando cuando nos dices que tú eres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob nos estás mostrando la fe que tuvo Abraham la obediencia que tuvo Isaac y la transformación que había sufrido Jacob ayúdanos a entender tu palabra ayuda Dios mío a aquellos que han recibido una mala una mala enseñanza a que encuentren también la identidad y capacitanos también a nosotros cómo vamos a enseñar encontrar la identidad sabemos que a través de tu Espíritu Santo tú estás moviendo a reconocer sus pecados estás convenciendo a la gente que está escuchando y va a escuchar este mensaje a que empiece a arrepentirse de los pecados con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo porque tu Espíritu Santo es ayudador él nos convence de pecado de justicia y de juicio bendecimos tu santo y bendito nombre Jehová de los ejércitos yo soy el que soy bendecimos tu santo nombre porque tú nos has dotado de todo nos has dado a tu amados Espíritu Santo para ayudarnos para que sea guía y encontrar nuestra identidad probablemente hayamos caminado por diferentes caminos pero cuando le hemos preguntado a tu Espíritu Santo por la senda antigua él nos ha hecho encontrar la identidad él nos ha enseñado a buscarte y a vivir tu palabra y conforme a lo que hemos ido confesando los pecados conforme a lo que hemos ido conociendo hemos ido desatando ligaduras de impiedad ayuno tras ayuno también hemos descargado las cargas de opresión y hemos dejado ir libre a los quebrantados porque nosotros creíamos que eran las circunstancias o los que nos rodean los culpables de las desgracias que teníamos hemos dejado ir libre a los quebrantados hemos roto yugos te pedimos Señor que tú también a la gente nueva que está escuchando esto les hagas entender que aunque sus pecados sean rojos como la grana tú los vas a volver blancos como la lana Dios mío porque como un solo hombre Señor muchos de nosotros no dejamos el ayuno porque tú nos has convencido de ello tú nos hablas cada día Señor nos estás enseñando y a pesar de que nos aplazamos nos das la oportunidad de volver a dar un nuevo examen Dios mío sé que tu Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad tu Espíritu Santo nos hace saber lo que ha de venir porque lo que nos has avisado antes eso está ocurriendo nos has prevenido Dios mío nos has enseñado muchas cosas nosotros podemos dar testimonio de las cosas que están ocurriendo que nos ha costado creer nos ha costado creer hasta para creer tu Espíritu Santo nos ha tenido que ayudar Dios mío sabemos que eres un Dios tardo a la ira pronto a la misericordia te pedimos por todos aquellos que algún día han escuchado tu palabra que tú les hagas entender Dios mío que no es religión no es denominación no lo es señor es una relación personal es una relación personal la que quieres entablar con cada uno de nosotros y que cuando estemos en un mismo espíritu vamos a estar unidos en la diversidad a través de tu Espíritu Santo pero el trabajo que estás haciendo en este tiempo es un trabajo personalizado porque a ti te place señor porque tú quieres convencer uno a uno que no es la religión la que nos salva quieres tú con tu infinito amor que nos preparas entender que tú eres el alfarero nosotros el barro y si la vasiga está mal hecha pues es tu derecho Dios mío que nos muelas y nos vuelvas a moldear no queremos nunca enfrentarnos y decirte cómo le va a decir el vaso al 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 forero como debe ser tú eres el alfarero señor y no permitas señor que nuestras mentes ociosas tengamos que ir contra ti o recibir cosas extrañas y que te presentemos a ti en tu altar fuego raro fuego extraño ayúdanos señor a presentarte ese fuego del espíritu santo ayúdanos maravilloso espíritu santo qué de pedir no lo sé cómo cómo de hacerlo tampoco lo sé conviene no conviene no lo sé pero sé que tu espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y ahora está gimiendo la adopción del haba padre que todos encuentren la identidad que no crean y no compartan con las cosas de este mundo entender y comprender que tú quieres darnos sabiduría instruirnos en tu palabra como lo has hecho con Daniel y los demás y en el mundo señor Daniel ha encontrado gracia hallado gracia por tu poder no ha tenido que alinearse a ningún color político no ha tenido que alinearse a nada simplemente te ha obedecido te ha creído y te ha buscado cada día ha derramado su rostro delante de ti en esta noche señor mío enséñame a través de tu espíritu santo a derramarme delante de ti y decirte desde el fondo de mi ser señor yo quiero ser obediente quiero creerte al cien por cien cámbiame transfórmame hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu espíritu santo hoy he entendido señor que no es la religión la que salva eres tú y tú estás preparando a tu pueblo para ese gran avivamiento señor mío dios mío dios de abraham dios de isaac dios de jacob yo quiero ser partícipe de ese gran avivamiento señor alíneame con tu poder con tu amor a través de tu espíritu santo enséñame a tener un corazón contrito y humillado porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado y entender y comprender que si tú me dices que dos más dos es es diez que te crea Dios mío que mi análisis lógico que mi mente no te contradiga simplemente te crea y te obedezca y eso solamente se puede hacer a través de tu espíritu santo maravilloso espíritu santo apodérate de mí lléname de tu palabra enséñame a platicar contigo enséñame a ser sincero delante de ti hoy entendidos que tú tomas en cuenta mis pensamientos que hay ángeles que están anotando todo lo que hago todo lo que digo y así como fuera un artista que se trata también están retratando las muecas que yo hago porque he entendido también que si mi ojo es bueno mi cuerpo va a estar lleno de luz pero que si mi ojo es malo mi cuerpo va a estar lleno de tinieblas he entendido muchas cosas papá te pido que la gente que está escuchando va a escuchar entiende y que comprenda que no es religión que eres tú señor y tú quieres en estos días que podamos quitar esas piedras de tropiezo que hay delante de nosotros que estemos limpios que fluya el espíritu santo y que podamos orar fervientemente con la fe de jesucristo por todos aquellos que te han dejado señor para que vuelvan a la senda antigua por todos aquellos que han creído que la libertad que nos has dado en tu hijo jesucristo se convierta en un libertinaje para poder interceder y ponernos en la brecha por aquellos que están siendo consumidos por el bicho ese no podemos pedirte señor que no partan pero si podemos pedirte dios mío que perdone sus pecados y que a través de visiones y de sueños como que es como te comunicas con todo señor vaya si les recuerdes tu palabra porque tú eres un dios poderoso que a pesar de haber tenido religiones ellos han entendido tu mensaje simplemente no se han alineado contigo perdónalo señor porque no saben lo que hacen y nos referimos a la gente de toda la tierra de la faz de la tierra te pedimos perdón por cada uno de ellos señor si en algo hemos hallado gracia delante de ti te pedimos perdón señor por aquellos que también se han alineado con el gobierno del error por aquellos que están en eminencia secular y nunca te han buscado para que tú les ayudes para que tú les des sabiduría y que han entrado en la sabiduría de este mundo y el príncipe de este mundo les ha engañado porque es engañador perdónalo señor que no saben lo que hace también por aquellos que están en eminencia espiritual y no le han dado sienda suelta a tu espíritu y que han hecho con sabiduría humana han querido encuadrarte en muchas de sus creencias perdónalo Dios mío porque no saben lo que hacen porque a ti hay que acercarse con un corazón deseoso de creerte no tenemos que encajonarte hemos visto como les has preparado a Daniel y sus amigos para que sean diez veces mejor señor no es con nuestra fuerza no es contra carne nuestra guerra no es con espada no es con ejército Dios mío es contra huestes que habitan en las regiones celestes que han engañado con huecas filosofías con argumentos falsos que han levantado una altivez en contra del eterno en contra de lo que quiere su palabra pero aquí está tu pueblo señor clamando y pidiendo perdón señor perdona tu pueblo señor perdona Dios mío perdona los descendientes de Ismael de 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 Saúl de Rubén de Dan debido a la codicia señor han querido señor vengarse y siguen perdona los Dios mío que no saben lo que hacen perdona Dios mío aquellos gobiernos que se han unido nuevamente al gobierno del error que se han dejado señor se han dejado amedrentar papito si entendiesen como tú has ganado las batallas señor en el antiguo testamento te has enfrentado a muchas cosas vemos a David enfrentándose matando cinco gigantes papá tú eres poderoso tu poder no ha cambiado nada hay tantas cosas lindas que hablan en tu palabra y que nos nos inyectan mucha fe alientan nuestra alma alimentan nuestro espíritu señor por eso estamos aquí predicando tu palabra sabiendo que tu palabra está siendo señor difundida para que vuelva con lo que está siendo vertida tu palabra no vuelve vacía lo creemos con la fe de jesucristo que esto ha de volver que mucha gente ha de encontrar su identidad que van a dejar sus ideologías religiosas para centrarse en tímidos porque tú eres el primero tú eres el segundo tú eres el todo de nosotros papá nos has enseñado muchas cosas a vivir tu palabra a buscar tus rostros señor te creemos señor Isaías 49 es para nosotros padre y es para todos aquellos que van a decidir encontrar su identidad y tú los vas a bendecir como nos estás bendiciendo tú nos vas a guardar en el hoyo de tu mano bajo tus alas nos vas a guardar gracias te damos Dios mío gracias te damos padre mío te pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz en medio de la tormenta para aquellos que están perdiendo a sus seres amados y prepáralos señor aquellos que tengan que partir que tengan que despertar donde tú quieres que despierte ahora en este tiempo solamente tú puedes hacer la obra nosotros apenas podemos interceder por ello papá pero hay un pueblo que te cree sabemos que estás trabajando pero sí que se haga tu voluntad Dios mío recuérdales tu palabra aquellos que también han sido encontrados faltos de peso señor aquellos a cuyos jazatán les está pidiendo les ha pedido que entiendan y escuchen que pueden estar al abrigo del altísimo buscando tu rostro señor ayúdalos Dios mío antes de que sean sarandeados papá tu palabra dice en el camino arréglate con tu adversario antes que este te lleve ante el juez y te lleve a la cárcel porque de ahí no vas a salir sino hasta pagar la última blanca textual dice tu palabra señor y nuestro adversario es el diablo señor ayúdanos a entender eso padre mío a ponernos en cuenta señor a cuentas contigo padre mío hallar gracia delante de tus ojos papá con el poder y la ayuda de tu espíritu santo perdona a tu pueblo señor perdona a los que predicaban tu palabra y no han entendido que no hay que dejar la Torah que no hay que dejar el antiguo testamento escrito está Dios mío que Jesucristo ha venido a recoger a los dos a las doce tribus a Israel a unir señor yo sé que tú les vas a hacer entender te pedimos perdón por aquellos que pueden ser rescatados señor del hoyo otros que puedan volver al camino porque tú tú sabes señor que hay otros por los que no hay que orar perdón a los dios mío que tu sabiduría la han tergiversado y han ido a otras cosas perdón a mucha gente señor que está en la religiosidad y ha creído en la religión en la organización organizada por mano de hombre por mente humana señor y no se han dejado guiar por tu espíritu santo ábreles el entendimiento padre mío en el nombre de jesús te pedimos padre santo que los lazos de amor y de carne para encontrar la identidad sean extendidas a esta hora señor y que aquella persona que quiera conocer su identidad te busque que deje sus rodillas paralizadas y que incline su rostro y te hable porque tú eres un dios que si contesta eres un dios que si habla eres un dios que enseña a reconocer cada uno de los pecados que nos hace entender qué cosas te agradan y qué cosas no no con esto decimos que somos perfectos estamos señor con la idea de agradarte con el hecho de buscarte señor perdona nuestros pecados corremos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de lo pecar contra ti y de pedirte siempre que se haga tu voluntad que se haga conforme a lo que tú dices señor y que no vayamos al almáticamente al trono de la gracia que vayamos con un corazón contrito y humillado porque tú eres bueno señor tú eres un dios poderoso eres un dios tardo a la ira pronto a la misericordia padre te pedimos perdón señor por todos aquellos que te han rechazado señor de alguna manera están creyendo más en la ciencia que en ti mi dios cuando tú tienes preparado todo que en la naturaleza nos has dado todo buscarte a ti es buscar la sabiduría eterna dios gracias te damos dios mío bendecimos a israel la niña de tus ojos bendecimos tu santo y bendito nombre señor proclamamos paz en jerusalén para tu gloria y para tu honra dios mío bendecimos a la tribu de judas señor bendecimos cada hogar cada familia cada persona señor sabiendo que los que no te conocen señor y no han encontrado su identidad tú mismo les vas a guiar a través de tu espíritu santo y si a nosotros vas a usarnos para eso también estamos dispuestos señor porque no predicamos una iglesia no predicamos una religión predicamos esa relación que quieres tener con cada uno de nosotros si se humillare mi pueblo enséñanos a humillarnos enséñanos padre mío a hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu espíritu santo pero con el enemigo señor no tenemos nada en común en el nombre de jesús tomamos ese poder y esa autoridad de lo alto tu palabra dice que si no atamos a los hombres fuertes no vamos a poderles saquear todo lo que nos han robado nos han robado en el alma en el cuerpo y en el espíritu oiganme hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución enfermedad sordo mudo orgullo temor atadura anticristo principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre de jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado y se vayan por donde han venido al lugar de tormento fuera en el nombre de jesús han sujetado a la creación para sojuzgarla con mentiras engañosas pero la palabra dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de dios y en el nombre de jesús hombres fuertes principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre de jesús les les atamos y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido al lugar de tormento fuera en el nombre de jesús y no vuelven más también han afectado el cerebro humano han afectado el consciente inconsciente subconsciente línea de depresión memoria dan su servicio han afectado haciendo fortalezas con argumentos mentirosos levantando una altivez en contra del eterno en contra del creador hombres fuertes principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre de jesús les atamos y les ordenamos que suelten el cerebro humano fuera toda fortaleza cae todo argumento cae toda altivez cae en el nombre de jesús se van por donde han venido al lugar de tormento en el nombre de jesús fuera y no vuelven más cerramos todo portón toda puerta todo portillo en el nombre de jesús y lo sellamos con la sangre de jesucristo tu hijo amado creación que en el nombre de jesús te desatamos tierra sol luna estrellas flora fauna todo toda la creación les desatamos en el nombre de jesús espíritus humanos pónganse en su lugar mi señor jesús lo ordena viene un gran avivamiento una gran cosecha de almas nos quiere salvos el señor en el nombre de jesús que no les vuelvan a engañar están libres gracias te damos dios mío gracias te damos bendito dios por todo lo que nos das por el día por la ropa por el aire bendecimos cada hogar cada arteza de amasar sabiendo que tú has activado a tus ángeles territoriales para guardar a la humanidad porque tú eres el creador nadie más que el creador da su vida por la creación como lo has dado amado jesús también has activado tus ángeles territoriales en bolivia señor que se haga tu voluntad en bolivia conforme a tu voluntad y lo que nos tengas que pedir para orar por bolivia lo vamos a hacer por ahora nos has dicho que nos quedemos quietos ten misericordia de aquellos que conociendo tu palabra están siendo cautivados por el príncipe de este mundo y engañados creyendo señor en sistemas políticos que a nada nuevo y que a nada bueno les va a conducir perdónalos dios mío porque no saben lo que hacen sabemos que tú estás soplando en favor de la humanidad entera desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y en favor de bolivia lo estás haciendo desde los cuatro puntos cardinales de bolivia en favor de bolivia a través de tu espíritu santo gracias te damos dios mío bendecimos señor tu santo y bendito nombre nos vamos de este lugar pero no de tu presencia gracias te damos dios mío sabiendo que estás con nosotros te pedimos padre eterno que cubras el dintel y los y los y los para antes señor de nuestras puertas con la sangre preciosa de tu hijo amado jesucristo la muerte no tiene derecho a tocar nuestras puertas gracias te damos por ese beneficio papá gracias te damos bendito dios del cielo porque tu sangre poderosa está caliente para el perdón de pecados gracias te damos porque tu unción preciosa nos guarda y el malino no nos toca todo yugo se pudrirá a causa de la unción gracias te damos dios mío y en un solo espíritu y a una sola voz te decimos amén amén y amén que la paz del señor reine en cada hogar y en cada persona dios les bendiga hermanos amén gracias señor ¿cuántos dicen gloria a dios bolivia es de cristo quien vive a su nombre a su gloria a ver un grito de júbilo con tres vueltitas gracias señor gracias bendito dios alabado eres dios 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 bendiciones mis hermanos hasta mañana que dios les bendiga grandemente bien ya llegamos al final de la reunión decirles a todos ustedes que dios les bendiga a todas las personas que nos han escuchado por primera vez decirles que dios les bendiga muchísimo y pues recuerden que pues nos den un like ahí en la página en la página del facebook y también ahí pues en youtube o pues donde nos estén escuchando pueden comunicarse con nosotros ahí por medio del chat ahí está pues en la radio también el link de la radio y también pues en su punto punto rg que es el link de pues más bien el url de la página web donde van a encontrar también pues el chat donde pueden comunicarse con nosotros decirles a todos que dios les bendiga ya nos vamos despidiendo de las distintas familias así que tenemos ahí a la familia allá a la campos familia allá a la campos bendiciones y bueno ahí está la familia hasta mañana en jesús que dios les bendiga muchas bendiciones y ahí también está la familia limahuayas bendiciones hasta mañana familia limahuayas tesa bendiciones en jesús que dios les re bendiga muchas bendiciones y ahí también está la familia gómez quispe bendiciones familia gómez quispe amén en jesús que dios les re bendiga muchas bendiciones familia gómez quispe que dios les bendiga también está ahí la familia de mi hermana elli bendiciones hermana elli bendiciones belén alanis hasta mañana en jesús que dios les bendiga y está también mi hermano ismael hermano ismael bendiciones amén en jesús también tía luisa bendiciones que dios te bendiga tía hasta mañana en jesús amén tía hasta mañana que dios te bendiga y bendecimos también pues a cada una de las familias que están con nosotros ahí bendecimos a la familia quispe cocio bendiciones ahí mackenzie que dios te bendiga muchas bendiciones bendiciones a la familia pues de mi hermana son y hermano rené la familia guayas canaviri a todos ustedes que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones a toda la familia paredes guayas britanny belinda briana matías que dios les bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones y bueno también saludamos también a la familia lopestito bendiciones familia lopestito que dios les bendiga muchas bendiciones a todos ustedes que dios les re bendiga a la familia murillo y a la también bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes también bendiciones a la norquiz norquita bendiciones que dios te bendiga muchas bendiciones también para ti y bendecimos pues allá en chayapata a tía Juanita, bendiciones tío Lucho, tío Lino, tío que Dios les bendiga, tía Hilda tía Mari, tía Lucy, que Dios les bendiga, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y bueno, bendecimos también ahí a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga muchas bendiciones para las pequeñas, que Dios les re bendiga, y está con nosotros también, pues ya despidiéndose la familia de mi hermana Sonia, de mi hermano René bendiciones, familia Guayas Canaviri, bendiciones pues bendecimos amén bendiciones ahí ahí hasta mañana Keila, hasta mañana Neila, hasta mañana ojitos de Guapurú, hermano René y hermana Sonia, que Dios les bendiga muchas bendiciones amén, bueno pues y ahí tenemos también saluditos a la familia amén a la familia Cocatola, también bendecir ahí en Chayapata, que Dios les bendiga familia Cocatola muchas bendiciones a la familia Choque González también, que Dios les re bendiga bendiciones a toda la familia Choque González bendiciones también ahí a la familia de mi hermana Dayana toda la familia Cayahuara que Dios les bendiga bendiciones Cayahuara Montoya, que Dios les bendiga también pues bendecir allá Tatiana bendiciones a la familia a Jata Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también, pues ahí a mi hermana Blanquita, bendiciones a Helen Pérez, a Ileandro, también a Fran, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes también, Sebastián Martínez también, que Dios les bendiga, bendiciones a mi hermana Anita también y toda su familia, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos, nos vemos ya ahí al día de mañana, Tesa, bendiciones. Bendiciones a todos los que están también allá, a la familia, a todas las familias que están pues en La Paz también, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, que Dios les re bendiga mis hermanos, bendiciones en Jesús. En su punto, radio online. Cosío, que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por ver el video.